Voy a dejar el cuadro Héctor Si, yo lo tomo para cuidarme Bueno si arranco bien Si no me lo deja Déjamelo Soy yo Salió un hongo Hacks Voy 3-0 Vamos Jugamos tú 3 Pues que raro con otra vez Vamos tú 3 Uy papá 3 rocas Son tuyos paqués Así es Me voy a repasar para irles corriendo Para sacar esos espacios ustedes Tengo que me lo hago verdad Daniel? Si Guárdalo wey Ya me chingaron y hasta me pegaron el nuevo wey Ya no voy atrás de ustedes ya me quedé en 7 Guárdale No voy a repasar para irles corriendo Un párrafo en la pared Vamos por 3 Buena Buena La bala Están en el hombro Están en el hombro Están en el hombro No puedes adelantar No puedes adelantar No puedes adelantar No puedes hacerlo en el baile Vuelta a checar Angel Ray está todavía disponible Igual en el hombro Activa yo aquí Voy 6 5 Angel Vaxpon Veale para quedar top 4 Ahí está Uy No, eso pasa que ya Si lo voy a pasar Me salió en 3 hombro Ya no le tiré nada Uy ese rayo Igual me ayudó el rayo Vamos top 2 Top 4 vamos a quedar Top 4 Si Creo Uy Putiza Ya Ya fueron Vamos equipo Si Llego Si Llego Llego Si Ya Engaj Engaj el Mágico en la edición la F1 en el Mágico la F1 la F1 la F1 la F2 la F1 la F1 la F2 Ahí eh Estoy como como que me estoy agarrando Yo el tercero Ya me rebasaron, yo el segundo Ah, yo se roto varias mil miles Me lo chingo Te lo voy a pasar el primero ya Me salió balda Me hagan un cerrón bien macizo con este vato Ya me lo chingue Ya me la puse primero Al rato me está bien ¿Quién viene 5? Quien sabe Pero vamos a bailar, ¿qué hago con ella? Guardala para cuando ellos van a entrar al cañón Yo voy primero Se me salen en el rey Se me salen en el rey Se me salen en el rey No, la usé porque me iba a tirar No, no Voy para la Salió uno por la derecha Salió uno por la derecha Por favor Voy a traer el rey De mano Me voy a dejar bien los cubos Activen si tienen algo Activen si tienen algo Activen si tienen algo Dime dónde te tiro el post Porque a veces tengo que ir enfrente de mí Tíralo ya Tíralo ya Bueno le voy a tirar uno en la curva Bueno Ya voy el tercero Ya voy el segundo Ya voy el segundo Ok dale 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 Vale Tiene una roca Me voy el tercero Se le quiebrando Se le quiebrando Que va Jare ¿Quieres? Ya ya voy Dos No me tiraron No me tiraron No me tiraron Ahí hay una bala A ver No se vayan por la derecha Porque hay un chido de cubos Váense por el medio Por la izquierda Cubas y medio Buena, buena, quedamos top 3 5 y 8 Buena carrera Ya les dimos la vuelta Senda, vamos por Senda Venga, la niña si no puede arreglar Muy fuerte Si Luego va la de 8 Guárdatela Voy a activar mi dorado Voy a ponerme segundo Ah, primero Creí que en este momento Voy 1 Voy a atrás de ti Arcan Te voy a hacer rebufo Si No, no, atrás Ah Lo va Voy a pegar una verde aquí No, no, no Fue 5 con Val Y el segundo Que lo destroce Ya te dije Si lo vas Oh Ellos van top 3 Ellos van top 3 ¿Verdad? Tengo rayos Ah, guardalo Azul Deja que calla Deja que calla Oh Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo tiraste? Qué asqueroso Bueno, vamos top 3 ¿Verdad? Ya voy 7 ¿Detrás de ti Héctor? Claro Compártanelo Me voy por la derecha Sí El Arcan no lo compartió Oh Quiero tirarlo Que muy bajando Yo le dije que no hay pena Vamos con el Po Vamos con el Q No creo que caiga rayo otra vez aquí Si cae va a ser en el target Para que se pongan listos Para que se pongan listos En el equipo medio Oh Sí Si Vamos top 3 Yo 4 Ok, perfecto No lo voy a hacer Vamos Vamos top 4 Venga Me mató el Héctor No mames Me tiraste Me tiraste Me tiraste No mames ¿Cómo te voy a tirar? Venimos top 3 De todos modos No vi Héctor atrás ¿Hay que matar a alguien? No Al Johnny dice Me mató en la vuelta Gánale ese güey ¿Cómo te va a matar Arcan? Venías bien lejos de mi güey ¿Qué te hice yo? Interes de con el hongo Sí Con el hongo me empujaste Puta Según no te voy a darlo güey 1,2,3,6,7 ¿Por qué tiraste el rayo güey? Traía bala de 5 güey Por la suba Es que No escuché No güey No escuché Ah Entonces ¿Cancelaras? Ajá Venga 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 No 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 Me puse una verde porque viene uno de ellos atrás de mi Lo maté Otro, son cuatro Ok El balíen es cercano El balíen es cercano El balíen es cercano Ok El balíen es cercano El balíen es cercano Ya vengo solo El balíen es cercano El balíen es cercano El balíen es cercano ¿Para primero? Vamos a tres Busca el rayo Voy otro El balíen es cercano Me puse una roja Cuidado, agarra espacio Yo tu dale Ya traigo el rayo Guárdalo ya Azul No, 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 deja que caiga Cuidado Te caíste hasta abajo Me sale nube Se la pegue Y ese No, porque se le pegue la nube Oye uno Si, si dale, quemamos top 2 Y tenemos el rayo No, 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 no Otro cubo Ay no puede ser No, 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 no Joder, no tenemos item para esquivar No Bueno No, me pegue el cuadro del lado Increible Saquen algo, saquen algo Ellos van top 5 No mames Si, ahorita podemos sacar algo De todos modos Este, tenemos el rayo en 7 Torajalo Llevan items No, voy con el rayo Yo puedo quedarse un mero Véanme, ahorita se los van a gastar ellos de seguro Los gastamos para que no los tiráramos Ahorita nos va a salir a nosotros la bala, estrellas y todo eso Tengo bala Tengo bala Ok, bala Ok, bala Los demás que llevan Bala Estrella Ahora si, targa al primero Targa al primero, pon tu brujector con tu bala Loco Me quiero luego luego Me quiero el target Arrete Yo me voy a poner segundo Voy bala Tres 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 Ya vamos ganando por Este, 17 Tres Tres Ya nos recuperamos de eso Otra dorada Me despego de la nada Siete con estrellas Me mataron Guarda la guarda Los maté con la bala Eso es tía chaval ¡Ay no veo malecita! ¡E4! 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 Ya lo tiró No se ve nada ¡E4! 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 Vamos a ponernos muy bien después de ese azul ¡Mátenlo! 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 ¡E3! ¡E4! ¿E4! ¡Van Top 2! ¡TOP 2! ¡Top 3! ¡Top 3! ¡Wuay! ¡Vamos! Todos se murieron con bomba ¡Yo les guste bomba! ¡Bueno! ¡Vamos Top 4! Váyanse, váyanse, por favor córranle, córranle cuando ellos vayan el guateo era todo yo esta es la buena, esta es la buena montaña tomamos el volumen ellos fueron su ultima ellos fueron su ultima en la curva de roda antes de... una ultima, bastante vicario yo jugué a mi cartón le voy a tirar roja al vato se tiraron imagínense, el vato se carga muy bien van top 2 si vamos top 4, vamos top 5 vamos vamos buena, buena top 5 buena buena el rayo fue de ellos si el rayo fue de ellos los dos fueron de ellos quien tiró el top? quien sabe top 5 top 5 si top 5 si mano esta cerrada de ser top 1 top no, 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 no... no, 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 no no, 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 no no, 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 no una mano de tíos verdes selecto Ya me he quemado como 5 veces en esta uva, es que quiero una bala, ¿alguien se desconecto? Ah no, no es cierto. No, yo era normal de 7. ¿Eso fue al revés? Tengo bala de 4, digo estrella de 4. No, bala de 5. Me la lleve. No la vi, es que un batón muerto de mí. Voy 3 con un hombro, Dani. Se me quedó mi estrella, loco. Tiro el rayo sin querer ese güey, de seguro, porque no esquivo a nadie. Se me quedó mal. Es bajo 2. Me voy a 8. Es que voy a 4. Yo. Me hago 4. Me vengo como estrella este duro. No lo voy a tirar hasta que me pase. Ok, ¿qué hay? De ellos Pongo el 3 Pongo el último 1 Pongo el 3 Póralo No lo llevan con Llevo 7 Pongo el 2 Pongo el 2 Pongo el 2 ¿Qué pasa, Ángel? Tercero Si ellos van 1, avisan Si ellos van 1 ¡Ya no hay 1! ¡Aguanta el azul en el cañón, Danny! No le pego Vamos Top 5, va a esquivar Este le pegué un cuadrazo ¡Arren! Es una roja Que tiran rayas Vuelve Un T1 Mata, lo mata, Lector ¡Woo! ¡A quién salvaron! A uno de ellos ¡Mátenlo, mátenlo! Creo que no le dejé agarrar ítem Y me salió un hongo ¡No, pongo! ¡No, pongo! ¿Cómo es esto? No me salió bien el atajo Lo choqué, creo que le estumbé al Willy Cuando hice el atajo Ok, lo estumbé Lo tallaste el vacío Por 2 Hice el atajo todo asqueroso Y creo que le quité el Willy Yo al vato que iba ahí Lo mandé hasta el quinto Él iba segundo Le pegué en la verga Ah, ok No, mire Éndale Ya se acabó la verga Sí, güey Me tuve que bajar a buscarlo Porque se me cayó ahí Estaban los mares esos que brincan, güey Puta, güey Venga, venga Perdimos por 7 la carrera Se me murió algo No mames ¿Qué es lo que vas a hacer, güey? Vamos con 3 Sí, güey Son 4 Díseles, ¿no? Sí, güey Díseles, ¿no? Díseles, ¿no? Díseles 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 Te digo esto Vamos con 4, güey Te digo 3 hongos de 4 Va Vamos con 6 Uy Jajajaj 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 Vamos, negro Si ya esquiva una vez en segunda vuelta, Chancy Y ahorita vuelven a aplicarla, güey Es bueno, es importante, güey Jajajajaj Vale, pues Buen acto ¿Qué pasa, tío? Ah, loco, no va a correr Vamos con 5 Córrele, córrele Vamos con el fruto, se ve el arroyo, güey Los traen, van bien lejos, güey Ya se metió uno Ya se metió uno Se metió uno Un estruzo Me entraño De fuera Ooooooooo ¿Cómo estás en el centro, güey? Ahí está, güey Hay una ropa Azul, azul Enter, te abro con 2 Te abro con 2 Calo, Mauricio No, pues, tío Pantale, se va a los dos, yo un segundo Voy a traer con el arroyo Es un poco negado, es un poco negado, es un poco negado Es un poco negado Usa tu dorad aquí contra el siquiera un rayo, güey Que no se desperdice Al tiro del target, ¿eh? Si quieres parar Como quieras, güey Como quieras, güey 3, 2, 3, 4, full Me quiero cerrado, me quiero cerrado Ok Me voy a la papa, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Ahorita tiro los verdes ¿De aquí, Héctor? Vale Ya los tiré Vamos, si rebotan, güey Sí, güey Estivaron todos Pero uno de ellos No nos alcanzan, güey Estivaron 3, güey Una bala y dos entre ellas Sí o uno Sí o uno Pero metí uno, por si fuertes lo tiré Sí, trae un banano Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ya por otro lado me lo llevé, güey Ok Y la vas a disparar No, no voy a tirar nada Vamos, vamos Se pasó con lag, güey ¡Ahhh! ¡Eso! En la raiva En la meta, güey Ellos quedaron abajo No, güey Me había pasado con lag, güey Llegó, me pareció para mí que era roca, güey Y me pegó, güey Los 4 y 6 ¿Uno? Me dieron la pinja rota en la meta, güey No tenía nada, güey Un hongo o yo se la bajo Ah, ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!